Nuevamente tenemos corte a la circulación a través de la calle de Madrid, aquí en el Senado de la República, por la presencia de un grupo de manifestantes. Ellos son del Frente Nacional Antiamlo, los cuales, junto con sus líderes, han llegado hasta este lugar para lanzar una serie de consignas para que los senadores no aprueben la desaparición de los fideicomisos. Algunos de estos manifestantes han traído mantas, banderines y equipos de sonido. También tenemos ya la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar el orden. Después de más de dos horas de bloqueo, este grupo de manifestantes poco a poco se retiró a su campamento allá en el Zócalo Capitalino. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.